Clama a mí y yo te responderé Y haré cosas grandes en ti Y haré cosas grandes en ti Comienza el día, preocupado estás Por el pan que a tus hijos has de dar Y no sabes qué decisión tomar Y angustiado comienzas a llorar Y piensas que sólo tú estás Y piensas que sólo tú estás Clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé Y haré cosas grandes en ti 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 No te angusties diciendo que comerás Que beberás o qué vestido te pondrás Mira hacia el cielo Que Dios contigo está Clama a ley y la respuesta vendrá Clama a ley y la respuesta vendrá Clama a mí y yo te responderé 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 y haré cosas grandes en ti 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 clama a mí y yo te responderé y no te responderé y no te responderé y no te responderé